Mamá, me voy a la selva Nuestra virtual sección destinada a aconsejar a aquellas personas que van a pasear Bueno, por la selva, van a pasear un fin de semana en el Amazonas, en el corazón del Amazonas La gente va, ¿sí? No sé Antes de hacer un viaje por la selva o joven borrega Es necesario que tengas en cuenta algunas cuestiones Por ejemplo, la temperatura, la lluvia, la humedad, las enfermedades, las fieras Así que mejor no vayas No, se iba diciendo, si va a buscar eso Claro Para estar en cierto peligro No, primero empaca correctamente ¿Qué cosa? Hay que hacer la valija Ah Sí, sí Al momento de empacar, recuerda que la ropa debe ser lo más cómoda posible Sí, cómoda, pero cómoda puede ser un poncho Claro No le sirve la selva De manga larga, un poncho de manga larga Y de colores claros Los pantalones deben estar hechos con un material de secado rápido ¿Cómo es? Ah, sí, sí Porque si se cae a un pantano, no te han que estar una hora esperando secar No, además que hay mucha humedad en la sombra Claro, claro El calzado perfecto para la selva, ¿qué es este? Este Este que tengo puesto, mire Pero eso no sirve para la selva Es que lindo mocasín No sirve la mocasín para la selva ¿No? ¿No le gusta? Mocasín trenzado en la capellada No, pero no es para la selva Es de cabretilla Pero de todos modos, para la selva tiene que ser un borseguí, me imagino Que se le meten las hormigas por el agujero Claro, no, por eso son bien cenidos Claro, bueno Arma un botiquín de primeros auxilios ¿Qué tiene un botiquín? ¿Eh? ¿Qué pone en el botiquín? Eh, pone Dice Si es la primera vez que lo haces Te refiero a viajar por la selva, ¿no? Sí Es mejor que contrates un guía Que conozca la zona Que vaya de solo No, pero no conozco Para qué voy yo Si él conoce la zona, que vaya Después me lo cuenta Eh, y se encargue de cuestiones adicionales Como por ejemplo El agua y los medicamentos O sea que el botiquín lo arma el guía Pero si no tenés guía Eh, no pueden faltar en el botiquín analgésicos Antihistamínicos Sí Eh, y nada más No, y me imagino que antídotos para los venenos Para, sí, antídotos en contra de De todos los bichos De cualquiera escomúnica que te quieran echar Sí Picadura de insectos Porque no, no, no subestima a los insectos No, yo no subestimo a nadie No, porque le digo acá Dicen, bueno Un insecto te puede ser más peligroso Sí Ponerle que un perro Bueno, claro, sí Un perro en la selva de Claro Se le mueren de risa del perro en la selva Eh, tienes que llevar también vacunas contra la fiebre amarilla Mejor, mejor que llevarla Es darse la vacuna Sí Que se va a dar la vacuna usted mismo Ahí en medio de la selva Mientras lo corre, qué sé yo Un animal salvaje Pero no se le da después la de No, la de la fiebre amarilla No, la de la fiebre amarilla El tétano y la malaria Tanto Y vendas Antisépticos Gazas Eh, qué sé yo Bueno, pero el guía Hay que llevar el guía Sí, porque el guía le va diciendo todo Y le va marcando el sendero Y todo, porque Pero un guía que sepa Porque por ahí Es guía, pero de otro lado Claro Es guía del Malva Claro, de la Concagua Y ahí Lo agarran los árboles Los pantanos Los ríos Y te pierdes Ante la exuberancia vegetal Claro, porque todo es parecido Vio, que la selva Es lo mismo Es un no lugar Agarra para un lado Es igual que para el otro Eh, sí Entonces dice Pero yo pasé por este árbol Bueno, pero hay varios más Eh, hay que hacer marcas Yo hago marcas Cuando voy por la selva Sí Pongo marcas ¿Pero qué tipo de marcas? Con un cuchillo Pongo por acá Pero tú Por acá ya pasé Es mucho trabajo Tallar por acá ya pasé Sí, bueno ¿Qué quieres? No, algo Un punto O le clavo un cartel Le clavo Pero vienen Vienen los animales Y se lo comen No, pero con pintura Puede hacer un Algo que no haya Un color que no haya en la selva Eh, no sé Por ejemplo, el azul Azul está lleno Los jacarandás No, pero no está lleno de azul Bueno Eh Lleve mucha agua potable Eh, porque no todos los ríos O lagos O lagos Eh, serán aptos para el consumo humano Bueno, pero tiene ¿Y cómo te enteras? Vos pasás por un río Sí Lo hacés tomar a un amigo Sí Y si se muere No tomás No, señor ¿Cómo va a ser eso? Y claro, sortean A ver, el guía El guía que tomes Para eso es el guía No, ¿cómo va a perder al más importante? ¿Qué me importa? El más importante soy yo No, pero el más importante es el guía Para todo el grupo Igual el guía Yo le digo que tiene una Una cosa de esas potabilizadoras Acá habla de pastillas potabilizadoras Sí, hay pastillas potabilizadoras Es una pastilla potabilizadora Ah, entiendo Entonces se potabiliza el agua Usted lo pone en un balde Sí Toda agua podrida Sí Le tira eso No puede ser Y... Para mí no puede ser Sí, es real, es así No, yo no me lo tomo Tómesele usted Acá dice... Igual el aspecto quizás sigue siendo turbio el agua, eh Ah, no Pero usted debe confiar que es potable No, yo no confío en nada Acá dice Respeta a las comunidades autóctonas, eh Sí Si tienes contacto con aborígenes Es preciso respetar sus costumbres y decisiones Tiene por costumbre comérselo a usted Bueno, hay que respetarse Sí Siempre con el sentido Dice buen provecho Sentido tan espinoso de la palabra respetar en estos tiempos Algunos grupos dan la bienvenida a los turistas Y otros no No Para mí todo eso está montado Eh... ¿En qué sentido? En el sentido de escenográfico La misma... El mismo guía Que a usted le cobra por su barro Va prendido con los supuestos aborígenes Son amigos de él Son todos de Lanús Claro Son amigos de Lanús que viajan allá y se visten Y fingen tener costumbres exóticas Sí, 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 se ponen cualquier cosa Se tapan con una hoja Claro Las partes pudendas y dicen que son rivales Bueno Igual tenga cuidado No le saque fotografías sin preguntar antes No Eh... No se inmiscuya en las actividades sin autorización Claro Claro, se pone a bailar con ellos No No O se pone a tratar de levantarle la novia o algo No, señor No, señor Y dice siempre actúa con respeto Tres veces respeto Pero... ¿Cómo le...? El respeto es algo que se tiene... Ah, un día vamos a hablar del respeto, ¿no? En general Occidente habla de respeto justamente cuando encuentra despreciable alguna cultura Entonces insisten que hay que respetarlo De hecho en Occidente surge como sinónimo de respeto casi inmediato la tolerancia Claro Lo cual delata esa... Delata que realmente no hay un verdadero respeto Sino una actitud postiza y realmente hija de la conveniencia Porque esos mismos aborígenes no serían respetados en la ciudad Claro Ni en la disputa de tierras, ni en otras otras cosas Nada, nada Después, otra vez dice Vuelve a... Contrata a otro guía Pero el jefe de que se lo dejamos en el medio de la... Quedó ahí, que se murió porque el agua no era potable el otro Este... Es así, no se puede Evita la humedad ¿Qué significa esto, señor? No se puede evitar la humedad si la selva es humedad Si hay humedad, hay humedad ¿Qué quiere que haga? Si hay un lugar en el mundo donde hay humedad es la selva ¿Y cómo lo puedo evitar? De ninguna manera Yéndome a mi casa No, mi marido Y vivo en la puna de Atacama Hay cosas que absorben la humedad Si usted pone, por ejemplo Por ejemplo, carbón ¿A dónde me voy a poner? Vio que cuando usted, por ejemplo, se va de vacaciones ¿A dónde? A Villa Gesell, por ejemplo Ah, sí, sí Todos los años Bueno, desenchufa la heladera Y guarda carbón ¿A Villa Gesell? No, la desenchufa en su casa Ah Porque se va dos meses a pasar todo el verano a Villa Gesell Ajá Y... En la heladera pone una... Arsénico Un bol Sí Una ensaladera Llena de carbón Sí Y la guarda en la heladera Para que no se le llene dolor ¿Por qué? Porque la propiedad del carbón De absorber los gases Para mí eso es mentira No, señor Ese está comprobadísimo Esos son los carboneros que le... Que le van con ese cuento Está comprobadísimo Ella no sabe la que meterle el carbón Pregunta en la Universidad de Buenos Aires En la Facultad de Bioquímica Sí, mirá que me meten en una facultad ¿A qué le pregunto? Ahí al titular de Cátedra de Bioquímica ¿Dónde está? ¿Cómo lo reconoce? Ya, dice Cátedra de Bioquímica Recuerda que no habrá electricidad Claro, no, no A la que no se ve La mayoría de las actividades se realizan durante el día Ya que a la noche en la selva No es solo no hay luz Sino que también es el momento En que las fieras salen a cazar su presa ¡Qué miedo! Todos los bichos Los más poderosos Cazan de noche, ¿no? Cazan de noche Cuando usted está Dice, ah, ya pasó todo, ya pasó todo Ahí sale Los más peligrosos están ahí El tigre, todo eso Todo eso Es como en el mar ¿Vio que lo vienen a comer los pescados a la noche? A la noche te come A la costa se acercan los tiburones Los grosos, grosos del mar Y de la selva ¿Trabajan de noche? Era buena de noche, señor Yo no sabía Es así Bueno, dice Así que tienes que llevar una buena linterna Con las baterías ya cargadas Antes de llegar, claro No va a ir a cargar las baterías a la selva Sí, sí, ¿dónde la va a enchufar? Claro, ¿en qué lugar? Estábamos en eso Y aquí tiene ¿Qué le parece esta linterna? ¿Esta? No, esta Ah, no, mire, esta Me parece que se le va a terminar pronto Le consume mucho Y lleva 16 pilas grandes 16 pilas grandes Sí, sí, una atrás de la otra Esto es el chocón Sí Es tremendo Sí, hay que llevar pilas de repuesto, ¿eh? También Pero pesan mucho las pilas Sí, mucho En el caso Un cargador solar Ah, cargador solar ¿Cómo es? Creo que hay una A mí me dijeron No sé si me estaban tomando el pelo Seguramente Porque me lo dejo una persona que no me respeta mucho Pero Me dijeron que hay una linterna que se carga con el agite ¿Con el agite? ¿Sacudiéndola? Usted la sacude Sí Y le carga Y eso puede ser Por cinética Puede ser razonable Bueno, funciona No sé qué movimiento Con la linterna No, hay que hacer todo el tiempo estar así Y dice ¿Qué está haciendo? Ya lo ve Dice Está cargando la linterna ¿Cuánta luz había anoche aquí? Bueno Después otro consejo Que vuelve hacia atrás un poco Dice Lleva una maleta liviana Sí Lo mejor Bla, bla, bla De color verde Sí Para que Mira el verbo que usa Se camufle ¿Vio? ¿Vio? Con la maleza O se mimetiza Nada de maletas rígidas O con ruedas Con ruedas Esas que sirven para ir de compras O caminar por la ciudad Existen fundas de plástico Que se colocan en la mochila Para resguardar la de la lluvia Y también hay Vio que Hablando de camuflajes Sí Hay algunas prendas de vestir E inclusive bolsos Que vienen con hojas de plástico Que simulan ser parte de la celda Entonces usted Claro Entonces los animales Creen que es planta Creen que usted es planta Que es una planta Y la respeta Claro El tigre dice No, yo soy carnívoro No me voy a comer Esa planta de porquería Este arbusto Que viene a ser usted Claro Con cerradura y todo Para que la quiera No Después Aprovecha los diferentes Medios de transporte Porque en la celda también Hay Hay subte Ahí sí hay subte No es solo la caminata No Generalmente hay que ir a pie Pero hay también Canoas Ah, sí Por los ríos En el Amazonas Hay barcos Botes Lanzas Y cómo se llama Lo que se trasladan Ah, rapel Eso ¿Vio qué? Por las copas de los árboles Ajá Tiran una soga De un árbol al otro Con liana, sí Y... No, no Tiran la soga Tarzán lo hacía con liana Bueno, pero Tarzán era Tarzán Pero Ase va como en un cable carril Se cuelga con una polea Ah, sí Y va Y cruza a un donada Sí Sí, cruza Se muere, pero Una vez de cada tres te morís No, se cruza los pantanos Todo eso Usted ve que si están los otros Se los come el pantano Sí Y el tipo por arriba Lo más caficio Y el tipo pasa Y yo he visto películas Pero siempre lo que pasa Es el primer actor Uno de esos cancheros Sí, sí Las figuras Claro, claro Bueno Dice Presta atención a lo que consumes Puede que al viajar por la selva Quieras probar diferentes comidas Claro Con las que se alimentan los nativos Cuidado Porque los ingredientes Por ahí No son aquellos a los que estás acostumbrada Y no, porque usted Se come un hongo Claro Por ejemplo Que abundan Y usted no sabe que es venenoso No Lo mejor es preguntar Cuando usted ve un hongo Sí Le pregunta al día Sí Y este Este qué ¿Qué hago? Este hongo Y bueno Me lo como o no me lo como Ese O si no Llevar un probador Un amigo probador Para que le pruebe el hongo Claro Cuando Y le pregunta No, se lo hace probar Si se muere No se lo come Pero No tiene repuesto Del amigo probador También piensa en eso No, es verdad Ya se le murió el guía Con el agua potable Ahora se le mueve el probador No Dudes en llevar Algunos chocolatinas En la mochila Sí, eso está bien Sí, sí ¿No se le derrite? Cheesecake No, cheesecake No, cheesecake no, señor ¿Qué más? Se echa a perder enseguida Y no comidas crudas, eh Y no tomes fruto de un árbol Si no te han afirmado ¿Afirmado? Ah, no Si no te han afirmado Que es comestible Ah, y bueno O inofensivo O inofensivo ¿Sabe? ¿Es verdad lo de los huevos? ¿Qué andan diciendo? Que si usted Se come un huevo duro por día Sí Aguanta todo Aguanta todo ahí No tiene problema Y el huevo Huevo duro estoy hablando Sí Es de muy fácil traslado Es más o menos Sí ¿Cuántos huevos le entran a usted ahí? ¿A dónde? ¿Acá? Sí No, acá, señor Ah, una docena En la mochila ¿Una docena? Se los pone todos así como una huevera Pero se rompen los huevos No, pero duro no se rompe Ah, tengo razón Se los pone en el cinturón como tiene Claro, disimulado para que no te... Por ahí no te dejan pasar en el aeropuerto Bueno, sí Se los pone abajo del pantalón No, pero los pone como en una especie de huevera ¿Cómo hace León Gieco para ponerse las armónicas? ¿Qué? ¿Dónde se las pone? No veo que tiene un cinturón ¿Abajo del pantalón? Eh, no Sí, porque si no lo revisan Se las calza todos En el aeropuerto lo revisan A ver si lleva una armónica o huevo No, señor Dice, ¿qué es esto? ¿Huevo o armónica? No, todos saben que León Gieco no tiene huevo Sino que tiene armónica en el cinturón Ajá Y se los calza todos así Y ya sabe que son las armónicas Son las armónicas de León Gieco De León No sé dónde compra ese cinturón Porque siempre León no sé dónde compra las armónicas Eh, bueno, las armónicas, sí Debes en una casa de música Las debes comprar Y no es tan fácil, ¿eh? ¿No? No Tiene muchas de todos los tamaños Y no sé Sí, sí Distintas afinaciones Sí No es fácil Entonces, eh Y si yo encuentro huevos de un animal X En la selva ¿Qué le parece si me los como? Y es riesgoso también ¿Por qué? Es como el fruto Es como el fruto Y porque usted no sabe adentro del bicho En qué estado está Claro Por ahí se come un huevo de cocodrilo Sí Y adentro hay un cocodrilo de verdad Sí Y imagínese tener un cocodrilo dentro del coleto ¿Y qué le parece? Ya está formado el cocodrilo Claro Claro Y sale y ya sale con el instinto Sale, lo ve usted por dentro Y se lo empieza a comer Usted dice que lo masturra de galito Sí, sí, sí Eso es tremendo Y además después lo hasta acá Hay una novela que se llama Me comió un cocodrilo Sí ¿Qué es esa? La historia de un hombre que se come un huevo Por hacer una gracia O algo O confundido creyendo que es de galina Y adentro había un cocodrilo No terminó comérselo Y el cocodrilo nace Ah, y se lo comió por adentro Y entonces el cocodrilo con el instinto que tiene Se lo empezó a comer por adentro El tipo a los gritos Ay, ay, ay Y además si está a medio comer Después viene y se lo come la madre Claro La de los huevos Viene y se lo come a usted por afuera O sea, primero se lo van comiendo de adentro Y aparece la madre Que enojada con usted porque la fanó los huevos Claro Se lo come a usted por afuera Y a usted le gustaría que se lo comieran por adentro Y por afuera al mismo tiempo No, mire, la verdad que A mí no No sé A mí tampoco Pero es un detalle menor Si es por adentro o por afuera La verdad Si ya uno está siendo ingerido Si es por adentro o por afuera La verdad no Hay que tener mucho cuidado para todos Lo mejor es no ir a la selva Sí, le parece Pero es una experiencia inolvidable Sí, sí, bueno Hay muchas experiencias inolvidables A mí un día me agarraron entre cuatro Y me dieron una paliza Que todavía me acuerdo Bueno Punto Fue una experiencia inolvidable Bueno, pero usted ¿Tiene algo para contar? No ¿Tiene algo para contar? No, ¿cómo voy a contar? Yo cuento cuando me va bien No cuando me va mal O sea, casi nunca tengo nada para contar Bueno, pero veo que Su novia le va a decir Augusto ¿Vos qué viviste antes de mí? ¿Qué viviste? Y yo le digo que nada Que recién empecé a vivir con ella Pero a ella no le gusta eso Yo pensé que sí que le gustaba eso Y no, porque usted tiene más Pero si le cuento eso no le gusta Pero si le cuento que tuve una vida muy intensa Tampoco le gusta ¿Por qué tampoco? Porque no le gusta nada de lo que yo haga Bueno, pero entonces Para eso es mi novia Bueno, señor ¿Qué quiere que le diga? Mejor vaya a la selva entonces Bueno, entonces Ya tengo Ya está el micro ¿Ya está? Ya está el micro, sí Ya nos vamos El micro que nos va a llevar a todos En este, ¿cómo se llama? Safari Sí, un safari organizado Son los micros que no tienen techo ¿Vio? Que se puede meter en cualquier parte Se puede meter en cualquier parte Pero también se le pueden meter Los animales adentro a ese micro No, pero después se le pone una reja Como un mosquitero Que tenemos y nos protege Menos mal De los mosquitos Bueno, hagamos entonces una pequeña pausa No sé para qué Porque nosotros nos vamos Bueno Bueno, pausas Gracias 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 Gracias